Si bien es cierto que venimos de dos derrotas consecutivas, que para ningún plantel es agradable, el plantel está trabajando de buena forma, adaptándose a lo que va requiriendo el cuerpo técnico para hacerlo de muy buena manera y que el fin de semana podamos conseguir el primer triunfo que para nosotros es súper importante para agarrar la confianza que teníamos el campeonato pasado, para seguir ratificando que estamos haciendo las cosas bien y que estamos preparados para lograr grandes cosas. Si bien es cierto que hemos cometido muchos errores a la hora de los partidos por el tema de los que nos hicieron seis goles en dos partidos, entonces el año pasado éramos una de las defensas menos batidas y ahora en estos partidos te hacen seis goles y te golpea como grupo, como yo en la parte defensiva. La verdad es que hemos trabajado muy bien y nos sorprende. Sí tenemos claro que hemos cometido errores y estamos tratando de minimizar esos errores para, como te dije anteriormente, lograr el objetivo que es nuestro primer triunfo y ya de ahí para adelante. estamos trabajando bien, estamos fortaleciéndonos como grupo y eso es súper importante para conseguir el objetivo, que tengamos un buen grupo competitivo, que haya una buena competencia interna, que eso te ayuda a mejorar individualmente y grupalmente también. empezamos con el pie izquierdo, como se dice, pero vamos a dar vuelta rápidamente a la página y esperamos ahora este fin de semana sumar de tres para lo que resta el campeonato e ir avanzando en la tabla. ¡Gracias!